Amorita, es muy difícil poner una cámara en una posición para tocarte las canciones o cantarte las canciones, pero es más sobre el piano porque mi voz es una persona, especialmente hoy intenté cantarla unas veces. No es bueno, amorita, pero te amo y espero que siempre te pasas eternamente y que nunca pienses muchas cosas, cosas malas. No hay más que decir realmente, amorita, nada más que puedo decir que la canción no puede decir. Verde Cruz Torres de Sal, de Amor. Verde Cruz de Sal, de Amor. Verde Cruz de Sal, de Amor. Verde Cruz de Sal, de Amor. I'm trying to sing a little while I'm next to God Make me feel like I can't see myself I can't see myself I can't see myself I can't see myself A little error in the end But life is like that, Mersita It can be done well for the majority of the songs of the days And then it's done One But not one Not one We'll give you the song Hopefully Well, nothing, Mersita It's my song, it's my honor I said, surprise It would be better if I could practice the song Probably Maybe not Because... I'm not a singer Ballerina, yes But... I don't know We can talk more about the things we need I need Good things And... They are born, I think Which is, 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 no eternity Amén.